Y ahora para el equipo más grande de la Bolivia, el decano del fútbol boliviano, para mi tigre en sus 100 años, tigre campeón. Ya se viene rugido, ya se siente la garra, se siente en el aire negro y amarillo, cuando sale a la cancha, y antes del gran partido, se gritará en la barra, la frase gloriosa, el chuparriberoso, por toda la cancha, y es que este es mi destino, el negro y amarillo, yo soy el conquista, se nota la vida, mi pasión y cariño, y es grande lo que yo soy, y grande el sentimiento, de ver a mi equipo, ganar en la plancha, como una avalancha, voy a seguir gritando, que soy estrondista, todo pulmón, seguiré yo a mi equipo, con toda mi vida, con loca pasión, y llevaré en mi pecho, esta alegría, que yo estoy sintiendo, que vive tigre campeón, con todo sentimiento, voy a seguir gritando, que soy estrondista, todo pulmón, seguiré yo a mi equipo, con toda mi vida, con loca pasión, Y llevaré en mi pecho esta alegría en ti estoy sufriendo